Hola a todos. ¿Esto qué es? Cuanto misterio. De película. Bienvenidos a la primera consigna. Los viernes por la noche, de 12 a 2. Yo no os conozco a ninguno. Con Yolanda Flores. ¡No, marido! ¿Dónde quieres quedar? Pedro Calvo, muy buenas. Hola, Yolanda. Muy buenas amigas y amigos de la radio. Ya me estás contando cómo te trata la vida que has venido hoy de blanco roto. Pues estoy un poco incómodo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Vaya. Y supongo que algunas personas a lo mejor sufren la misma incomodidad. A ver, cuenta, cuenta. Me desconcierta la forma de organizar la información en la mayoría de los medios televisivos y periodísticos. No entiendo que la primera página o minutos de emisión sean ocupados por el rescate en una aventura de ricachones temerarios. Siento mucho las cinco muertes y que la aventura haya acabado en implosión catastrófica. Y como siento todas las muertes, me indigna que la gente que pierde la vida en el Mediterráneo y la costa occidental de África, varios miles de vidas al año, me enciende que las docenas de fallecidos en el mar en los últimos días hayan sido relegados a los últimos minutos de los noticiarios o aparezcan escondidas estas noticias en las páginas interiores de algunos diarios. Algo andó a mal en las prioridades periodísticas. Pues no tengo que aportar nada más porque lo has dicho todo muy bien y muy claro, pero efectivamente a mí me pasa lo mismo. Así que lo dejo ahí dicho con lo que tú has comentado. Hoy abrimos con nuestra sección de las series, además un gran monumento. Yo creo que en esta ocasión nos vamos a destacar por las mujeres porque esta serie es un homenaje a todas ellas. Se llama I Am y podemos verla en Movistar. Originalmente, I Am es una producción del canal británico Channel 4 que ha dado, yo creo que, plena libertad al prestigioso Dominique Shavax para ocupar el lugar del creador, escribir los guiones y dirigir los capítulos. Kay Wensley, Sueran Jones, Vicky McClure y Samantha Morton son algunas de las magníficas actrices que protagonizan la serie. Tanto el año pasado como este 2023, I Am ha recibido importantes galardones de la televisión británica. Así que como es de mujeres, creo que te ha gustado mucho, lo único que tienes que hacer, y ya es bastante, es contármelo. Pues allá voy. Si fuera estadounidense esta serie sería un éxito mundial ahora mismo. Pero como es británica, parece que somos más reacios a que nos guste eso. Por todos los conceptos, I Am es una serie modélica, una gran ficción que pretende hacer algo bueno desde un compromiso evidente con la verdad. Dominique Shavax ha escrito cada uno de los guiones en colaboración con las actrices que protagonizan cada una de estas historias. Esto es una novedad muy importante. Y en cada una de ellas se traza el perfil profundo de una mujer imaginaria pero concreta. Una mujer en apuros, presentada en un contexto determinado y a punto de ser superada por los acontecimientos. Los puntos de vista de las actrices han generado situaciones y diálogos que salen de su experiencia y de su imaginación. Y en todos los episodios que yo he podido ver hasta ahora, las mujeres están al borde de lo soportable y el espectador está en vilo hasta el final. Vamos a escuchar unos diálogos del capítulo I Am Christy, interpretado por Samantha Morton. Christy, la verdad me preocupa tu rendimiento. Te cuesta hacer los turnos que tienes, tardas más en hacer las habitaciones y no las dejas bien. Tienes que ser más eficiente y que el resultado llegue a cierto estándar. Así que si quieres más turnos, antes tenemos que ver una clara mejora. Y después ya veremos cómo ayudarte. Vale, lo siento mucho. No era consciente de que no hacía bien mi trabajo. Da congoja la verdad de escuchar a esta limpiadora de piso disculparse por estar superada en el trabajo. Y Pedro, ya que has elegido este diálogo, cuéntame cómo es la vida de esta mujer, de Christy. Es un capítulo durísimo y emocionantísimo. Christy tiene dos niñitas y acaba de ser abandonada por su pareja y el prenda se ha alargado con todo el dinero. Pero Christy necesita más horas de trabajo como camarera de piso para hacerse con algo de dinero, ya que ni siquiera tiene suficiente liquidez para alimentar a sus hijitas. Un padre del colegio se ofrece para ayudarla, pero eso aumentará la presión con un problema más. Pero Christy acertará a gobernar su vida sin amilanarse. Es esta una serie en la que las mujeres son víctimas de otros o de sí misma. En los casos vistos consiguen empoderarse y sin ninguna vergüenza podemos hablar de finales felices a la carta. Bueno, relativamente felices. Estos finales felices no son un lugar común convencional. Son el resultado de unos momentos de autoconciencia, valor y lucidez para darle la vuelta a un destino que parecía irreversible. Los temas que nos interpelan en esta serie son las relaciones humanas en conflicto, problemas de salud mental y soluciones de empoderamiento. Bueno, pues dime así en pocas frases qué conflictos vemos. Pues además del de la precariedad con la limperadora de piso Christy, está el amor en conflicto de Nicola, la presión sobre la dirección de su vida para Hannah, una chica en la encrucijada y aficionada a las webs de citas. Victoria es una exitosa empresaria con la familia y la casa de sus sueños, pero con algo que no funciona dentro de ella, algo que la hace chocar con todo y con todos. Y ardo ya en deseos de ver a Kate Winslet en el único capítulo de la tercera temporada, una madre ante el gran enredo de las redes sociales. En todas las historias, la cámara al hombro filma encima y a pocos centímetros de las protagonistas y de la acción. Unos primerísimos planos obsesivos y eficaces. I Am es una serie para mi cumbre. Ya te veo que estás emocionado. Bueno, pues nos vamos al reñido mundo de Su-Section, la multipremiada serie de HBO que ya llegó a su término. Quizás podría sonar más emocionado cuando dice la palabra emocionante. ¿Podéis dejar de rondar como moscones? ¡Sois una caterva de inútiles, joder! Casi peores que los cretinos de mis hijos. Eso no es cierto, lo siento. No pasa nada, es su declaración de amor. ¿Podemos volver a verlo? Por supuesto. Me alegro de verte, papá. Pues una cosa te voy a decir, Pedro. Ya me estás contando algo que me anime a verla porque de los comentarios de unos y otros están encontrados. Unos dicen que sí, otros que está sobrevalorada. En fin, dime tú algo. A mí me parece buenísima, de lo mejor del año. Es una radiografía vivísima del poder con toda su ponzoña y corrupción y su abuso sobre los demás. La serie de Jeremy Armstrong ha hecho encaje de bolillos con las tramas y ha acertado plenamente en su resolución. Cuanto más absoluto es el poder, más absolutamente corrompe. Todos los miembros de la dinastía Roy se merecen su destino. Y unos actorazos y una serie de diez. Bueno, dos series que te han cautivado. Está bien. A ver si nos cautivas tú, como siempre, con la despedida musical. Las pocas canciones de las series de hoy no me han hecho tirín o las he puesto ya en otras ocasiones. Y ha dicho, me traigo yo una libre. Así que he venido hoy aquí con toda libertad y me he decidido por un tema de Silvia Pérez Cruz con el gran pianista de jazz Marco Mezquida. Y es un candombé y yo sé que a ti te va a gustar esta maravilla. Siga el baile. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací. La comparsa. A mí Silvia Pérez Cruz me cautivó hace mucho tiempo en un festival de cine de Málaga que nos cantó en directo allí a palo seco, como se suele decir. Y es que tiene un ángel, tiene una ternura, tiene una fuerza interpretativa, pero es que ella es tan especial que no me extraña que cante así de bien. Por supuesto, es una mujer cautivadora en todos los sentidos. Como tú en chico. Ella en chica y tú en chico. Así que te esperamos la semana que viene. Aquí estaré. Adiós, amigos y amigas. Un beso enorme. Adiós. 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 Adiós.